y bueno chicos bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un tutorial chicos para que esto es tutorial chicos, bueno tutoriales para enseñarles a como grabar mas de 10 minutos o... y como grabar con sonido o otro canal de grabar, vale pues mira, nosotros nos vamos aqui, vale, primero vamos a descargar el bandicam si vosotros queréis, vale, vais aqui, lo ponéis en la ventanita de esta de aquí, vale, configuración chicos y os va a salir esta, va a salir grabar sonido y guardar pistola, vale, eso vosotros ponéis, esto siempre va a estar sin esta, así va a estar, así, vale vosotros ponéis grabar sonido y acá ponéis default, default y aquí desactivado o recomendado, aceptar y ya puedo grabar con sonido, vale luego para el video, general no, vale, esa general, configuración y aquí podéis poner lo que vosotros queréis, vale, lo que vosotros queréis grabar yo puedo grabar una hora, o sea, puedo grabar, no, tenia lo que hace, me de la gana así que, bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo video y bueno chau chau chicos chau 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 mira los ojitos madre mía los ojitos madre mía